¿Sí o no? Esta es una antigua máquina de vapor Wilesco modelo de 10 construida en Alemania. Aquí se puede ver el sello Made in Germany. La compré en Evey en Estados Unidos, hace ya unos cuantos años en una subasta, a un precio bastante asequible, porque le faltaban piezas como la chimenea, la válvula, el silbato, y estuve buscando las piezas por internet y encontré las piezas en el Reino Unido. Además, luego cuando llegaron las piezas, el cartero de Correos de España, cuando venían las piezas en el sobre, como no le entraban en el buzón, las metió a presión por la boca del buzón y me dobló la chimenea. Y cuando la saqué del sobre, la tuve que restaurar a su forma original. Entonces vino lo peor. Cuando puse todas las piezas en la máquina de vapor y la intenté poner en marcha por primera vez, descubrí que el cilindro de la máquina estaba averiado sin posibilidad de reparación, y tenía que buscar un cilindro nuevo. Así que acudí a Wilesco en Alemania a través de internet, y tras unas cuantas peripecias, conseguí un repuesto completo moderno del cilindro de esta máquina de vapor, Wilesco de 10, que tengo que decir que está mejorado con respecto al original, pues el diámetro del pistón moderno es ligeramente mayor que el del pistón original. Ahora vamos a proceder a poner en marcha esta máquina, y para ello vamos a cargar el depósito con agua descalcificada, como esta que hay aquí, que es la que se usa para las planchas de la ropa. Y para ello vamos a ver. Hay que procurar no llenar el depósito hasta arriba. Como se ve aquí delante, el nivel llega un poco más de la mitad. Esto es para dejar una cámara de aire donde los gases se puedan comprimir antes de que empiece a salir el vapor. Ahora vamos a colocar una gota de aceite en el cilindro, en la parte de la válvula de admisión. Porque es bueno que esta válvula, siempre que vaya la máquina a funcionar, pues que funcione aceitada. Dándole unas cuantas vueltas, la propia admisión del pistón introduce la gota hacia dentro. Bien, y ahora vamos a proceder a poner el quemador con el fuego dentro para que la máquina comience a funcionar. Y ahora vamos a cortar el vídeo para continuar cuando el agua haya alcanzado los 100 grados Celsius y se empieza a convertir en vapor, que volveremos otra vez a colocar la máquina en marcha para que la veáis. Como veis, la máquina ya está intentando girar por sí misma, pero todavía hay que esperar un rato más hasta que alcancemos la presión de vapor suficiente, porque la presión que tenemos no es bastante para que la máquina funcione solar. Y aquí vemos por fin la máquina funcionando. Y aquí vemos. Esta máquina, además, tiene una cosa buena, y es que es reversible. Ahora mismo está funcionando en este sentido, pero si yo quiero, le puedo dar al revés. Igual funciona en un sentido que funciona en el otro. Y esto es todo amigos, muchas gracias por vuestra atención.